Son más de 287.000 las personas que en este preciso momento están rindiendo la prueba de acceso a la educación superior, también conocida por sus siglas PAES. 13.000 son los inscritos e inscritas en la región de Coquimbo. Una de ellas es la señora Lucía Guarles, tiene 72 años de edad. Les invito a conocer su historia. 14.000 son los inscritos e inscritos en la región de Coquimbo. Muchas, muchas emociones, pero todas positivas. Sí. A mí me gustaría conocer sobre usted porque da la particularidad de que tiene ya más de 70 años, 72. 72. Y usted ha nivelado sus estudios en el último tiempo para poder llegar a este proceso. Para llegar a este paso, sí. ¿Cómo han sido estos meses, años, no sé cuánto tiempo para poder retomar su educación y poder concluirla? Bueno, yo empecé haciendo dos cursos en uno. Entonces ya a esta altura llevo tres años. Donde hice, terminé la básica y el año pasado hice un primero o segundo y este año tercero o cuarto. Esto es en un establecimiento de Vicuña. De Vicuña. Porque usted llegó hace algunos años acá, no es precisamente originaria de aquí. No, no soy originaria. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Valparaíso. Valparaíso, recién de Valparaíso. Sí. Hoy que ha sido mucho el cambio. De primera era muy notorio el cambio, pero me adaptó y me adapté muy bien a la tranquilidad de acá. Señora Lucía, nosotros nos encontramos aquí en esta calle porque la vamos a acompañar. Usted va a rendir una de sus pruebas. Sí. Competencia lectora. Es la primera que le toca, ¿cierto? Es la primera. ¿Le parece si vamos caminando? Vamos. Mire, el Liceo Carlos Roberto Mondago Cortés es como un establecimiento ícono de la ciudad de Vicuña. Y usted viene a dar este primer paso, tal vez, esperanzada, en continuar también. Primero, conocer cómo sus sentidos, sus emociones por rendir esta prueba. ¿Qué es lo que siente en estos momentos? Bueno, primero que nada, esto es un desafío personal que estaba inconcluso, digamos, por no poder hacerlo en mi juventud. Pero yo siempre tengo esa frase, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Si uno quiere hacer las cosas, las da, las hace, se abre camino. Entonces yo, no es que esto me motive a que se me quite el sueño, que esté nerviosa, nada de eso. Es un desafío personal. Es cerrar como un proceso que estaba inconcluso. Pero si me va bien, muy feliz, muy feliz. Volvería a estudiar, sería un orgullo para mí, para mi familia, para mis hijos, nietos. Me tengo nietos universitarios. ¿Cómo los demanidos? ¿Cómo los reciben? ¿Cómo han seguido este proceso? ¿La motivan, abuelita? Sí. Mucha motivación y mucho apoyo. Me dicen que yo puedo, que siempre he sido un ejemplo para ellos. Entonces ellos me dan todo su apoyo, en todo sentido de la palabra. Incondicional. Incondicional. Porque me imagino que tampoco ha sido tan sencillo. Uno puede decir, no, nivelé mis estudios, quiero tomar el desafío de hacer la prueba de acceso a la educación superior, pero no es tan fácil. Son horas de estudio, de muchos sacrificios. Sí. No, niego que no es fácil. Pero es que yo, bueno, yo y los adultos, tenemos una mentalidad como más, más como, digo yo, como una esponja. Entonces, recobramos la memoria de lo que estudiamos cuando éramos jóvenes. Todo eso se activa. Entonces, a la vez no se hace tan difícil. No. ¿Cuando se tiene la meta ahí? Exacto. Yo creo que es más eso. Tener una meta, tener algo por qué seguir, desafíos propios. Señora Lucía, son diferentes las materias o temáticas que abordan estas pruebas. Le toca ahora competencia lectora, pero ¿qué tal vez se le hace un poquito más sencillo? Matemáticas, historia, ciencias. Este ramo. Este ramo, competencia lectora, todo lo que es comunicación. Todo lo que sea lectura, todo eso es mi fuerte. Señora Lucía, le deseamos el mejor de la suerte y que vaya a hacer su prueba. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Señora Lucía, ¿cómo le fue? Me fue, creo que muy bien. ¿Sí? ¿Difícil? ¿Complejo? No, no. Es como dice la palabra, comprender lo que lee. Exactamente. Exactamente. Parece que a veces dejamos pasar muchas cosas y no ponemos detención en algunos detalles. O no nos concentramos en leer. ¿Y usted pudo concentrarse? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vio a sus compañeros de salón? ¿Cómo vivió el momento? ¿Estaba un poquito nervioso? Los jóvenes los no tienen nerviosos. Sí. Los jóvenes. Pero tengo una compañera también de edad, no tanto como la mía, pero también le gustó. Y bueno, yo terminé y ya quedó ahí. Todavía le queda un poquito. Seguramente alguna respuesta todavía queda de tiempo. Señora Lucía, ¿cuáles son los desafíos que se vienen ahora luego de dar este primer paso también? Bueno, mi meta es estudiar algo que tenga que ver con la ayuda social. En lo que yo pueda ayudar a mi semejante, ya sea, como me han dicho que yo soy muy buena consejera. Entonces, una tipo de mediación, mediadora en algo. Yo creo que por ahí va. Por ahí va. Esa es la línea que está buscando. Sí, esa es. Señora Lucía, antes de comenzar esta grabación y conversábamos de manera previa, usted me entregó un mensaje bien potente. Me encantaría que lo pudiese replicar sobre todo para aquellas personas que muchas veces están un poco desorientados, que no tienen una decisión tomada sobre algo para sus vidas. ¿Cuáles son los mensajes que usted les tragaría a las personas que están viendo y escuchando esto? Bueno, yo les diría que la edad no es un impedimento, sobre todo a esta edad. Yo ya tenemos los hijos criados, mis hijos están con sus vidas hechas, mis nietos ya casi todos con una carrera. Entonces, es tiempo para uno y qué mejor tiempo, qué mejor manera de aprovechar el tiempo propio que dándose un gusto como este. Yo invito a todos los adultos, o no tan adultos, que tengan su educación incompleta, que se atrevan. Hay muchas instancias en las que pueden hacerlo. Son muchas. No es solamente aquí en Vicuña, yo creo en todo el país. Y no hay mejor regalo para uno que cumplir metas y sueños que han estado ahí guardados por distintas razones. Así que yo invito a todas las personas que les falten sus estudios que se atrevan. Nunca estar. Nunca estar, nunca. Con esa frase queremos despedir este espacio agradeciendo, por supuesto, a la señora Lucía por dejarnos sentar en esta historia, conocer parte de sus expectativas de lo que se viene en este proceso para poder ingresar a la educación superior. ¿Quién sabe? Vamos a saber tal vez en los próximos meses, en los próximos días, señora Lucía, más sobre usted. Bueno, no sueño tanto como para tener puntaje nacional e ir a tomar desayuno a Santiago, no. ¿Por qué no? La seguiríamos. Allá la acompañaríamos. Que esté muy bien. Adiós. Muchas gracias.